Amanece en chorrillos. Los sonidos del campo se entremezclan con las olas del océano pacífico. Los pescadores preparan sus redes mientras conversan y cantan. En ese lugar, gobernado por el ritmo lento y paciente de la pesca, nació una mujer que dio a conocer al mundo la música originaria de su tierra. Es dueña de una voz privilegiada y una sensibilidad exquisita. Es la principal referente de la tradición musical afroperuana y una de las más destacadas artistas del continente. Hoy, encuentro en el estudio con Susana Vaca. María solo trabaja, solo trabaja, solo trabaja. María solo trabaja y su trabajo es ajeno. ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¿Vas o no más? ¡Vas o no más! ¡Vas o no más! ¡Vas o no más! ¡Ah! 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 ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Uh! Susana. Se han olvidado de mí. ¡Oh! ¡Qué lindo! Bienvenida. Eres como te vi. Me has visto. Claro, en el programa que han hecho con Pedro Aznar. ¡Qué fantástico! Bueno, bienvenida al estudio, a nuestro encuentro en el estudio, que hoy se abre al Perú. ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! ¿Y qué es esta locura que escuchamos? ¡Ah! Eso, pues, es el yugo. Es una danza muy antigua que se danza para la Navidad. Es música afroandina peruana. Hay una mezcla ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Se siente lo afro, ¿no? Sí. Sí. Absolutamente. Y lo andino también. Es unas músicas que todavía, felizmente, están vivas. Están practicadas por la gente allá en el sur, en los pueblos afro, como Chincha, como Cañete. Tal vez es lo que menos conocemos. Sí, pues. Así que es una linda mixtura de culturas. Sí, en el Perú hay esa linda mixtura, como dices tú. Susana, bueno, se ponen cómodos y los vamos a escuchar, los vamos a ver trabajar. De eso se trata, ¿no? El arte, el oficio, un poco la charla y pasarla bonito hoy aquí en el estudio. Pasarla bonito. Muchas gracias por venir. Gracias. Pónganse cómodos. Gracias. Sonido brava. Sonido brava. Un, dos, tres. Sonido brava. Algo de mí se ha perdido entre tu casa y mi casa, será el calor que no abraza. No es de gozo, no es de ira, como tampoco es mentira, que algo de ti se ha escondido entre tu calle y mi alma. Será tal vez la esperanza de un cariño adormecido. Bota. Yo sabré아. Yo sabré reír. Yo sabré llorar. Yo sabré entregarte mi cariño. Negra. Negra que te quiero. Bota. Negra presuntuosa. Mira. Te me estoy muriendo. Dame. Vida de tu boca, que me está pisando los talones de la libertad Negra, negra que te quiero, negra presuntuosa, que me estoy muriendo Vida de tu boca, que me está pisando los talones de la libertad Será tal vez la esperanza de un cariño adormecido Yo sabré reír, yo sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño Negra, negra que te quiero, negra presuntuosa, que me estoy muriendo Vida de tu boca, que me está pisando los talones de la libertad Negra, negra que te quiero, negra presuntuosa, que me estoy muriendo Dame, vida de tu boca, que me está pisando los talones de la libertad Me está pisando los talones de la libertad Gracias.